Me llamo Juan Carlos Paco de Sarte, soy de Jalapa, Veracruz. Voy a estudiar la carrera de Historia en la Universidad Rosa de los Estados Unidos. Porque tiene un alto nivel en cuanto al estudio y también es un país con mucha cultura y para la carrera que voy a estudiar se me hizo muy interesante y una muy buena opción. Me interesa hablar por investigaciones que estoy haciendo ya en Internet de cuando quería él me intercambio o alguna cosa así. Y encontré la página y fue muy interesante y pues hice todo para poder hacer la gestión ahí. Pues la gestión del AR me ayudó prácticamente en todo, fue muy rápido. Nada más tuve que entregarle los documentos que me solicitaron y ellos se encargaron de hacer todo, de enviarme los documentos y me solicitaron mucho esfuerzo. Sabía leer el cirílico y pues me sabía el abecedario. Y pues con los cursos de Bien Marroso que me atorgó la, pues sí, ya tengo un poco más de conocimiento, ya tengo un poco más de conocimiento de reglas ortográficas, pronunciación. Y pues creo que voy un poco más preparado para poder empezar a hacer un curso bien de todo un año en idioma ruso. Bueno, pues investigando, sí te das cuenta que la cultura rusa tiene muchos estereotipos. Como en todos lados, pero ahí son muy marcados y pues que la gente considera que son fríos, pero conociéndolos son muy cálidos, muy abiertos y pues la cultura rusa es muy rica. Y pues es algo que es muy interesante de aprender. Mis familiares, bueno, mis padres sí me apoyaron con la polarización. Mis varios tíos sí me criticaron y pues con muchos estereotipos de Rusia, de los problemas con Estados Unidos, que aún es soviético, que aún tiene un régimen socialista y pues cosas que tal vez no estén tan fundamentadas. Y pues sí, sí recibí muchas críticas y mucho apoyo también a mis amigos. Tener un alto nivel de conocimientos, no solamente en la carrera, ya que en la universidad también te dan bases de todo, matemáticas, física, química, aunque vayas a una carrera humanística. Te espero salir muy bien preparado y pues con grandes oportunidades regresando. Tener cualquier persona que quiera viajar a Rusia por estudios o incluso cualquier otra parte del mundo que se anime, que no lo piensen dos veces, porque sí es una oportunidad muy grande. Vas a tener diferentes vivencias, se te va a abrir mucho la mente y vas a adquirir muchos conocimientos. Y pues siempre es bueno tener muchas mejores oportunidades de las que podrías tener aquí o en el país. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.